Bueno, pues estoy aquí en la Federal y vamos a conocer un nuevo desarrollo dentro de Mayacoa. Este desarrollo nunca lo he grabado, sí he estado al lado, está enfrente de las especialidades médicas dentro de Mayacoa, en una muy buena zona, y lo vamos a conocer a través del IIT. Vamos a ir a las oficinas, allí nos va a hacer la presentación por la pantalla de televisión y luego nos vamos a ir al lugar donde está. Venga, vamos para allá. Pues así se llama el desarrollo que vamos a conocer, downtown, dentro de Ciudad Mayacoa. Estoy en las oficinas, eso es la Federal. Aquí estoy con Liz Corzo. ¿Qué tal? Mucho gusto, Paco. Un apellido que me recuerda mucho a Italia, el tuyo. Claro que sí, claro que sí. Muy conocido en el sur del país. Si vas a Chiapas, están todos ahí también de la gran familia Corzo, que se encuentra allá. Bueno, pues me he acercado a conocerte el desarrollo downtown dentro de Ciudad Mayacoa. Muy bien, claro. Y estoy viendo la maqueta, esta maqueta tan bonita que tenéis aquí expuesta. Es un desarrollo que no es muy amplio, ¿no? Por lo que veo. Es lo que tiene precisamente, Paco, es que es exclusivo. Me gusta lo que has dicho porque es uno de nuestros grandes diferenciadores dentro de Ciudad Mayacoa. Que sea pequeño, pero que sea de muy alta calidad. Entonces, estamos contando con 59 departamentos, 13 lofts en formato estudio y dos en formato loft con mezanín. Y en la parte de abajo, que puedes ver en la maqueta, que es la primera planta, en total son 20 locales comerciales. Que justamente ahorita estamos bien contentos porque ya hoy tenemos actualización de inventario. Y tú ya sabes, Paco, que eso siempre nos motiva porque quiere decir que estamos vendiendo. Entonces, tienes ahorita encontrando el día de hoy el inventario actualizado con una venta de un local y de un loft. Me alegra mucho. Yo he pasado varias veces por acá. Yo ya he visitado unas cuantas veces Ciudad Mayacoa. Estoy ofreciendo desarrollos allí y nunca hasta ahora había ofrecido downtown. Y me recuerdo que en esta carretera que tenemos aquí enfrente del desarrollo, tenemos en esta parte de acá el centro médico de especialidades, ¿no? Exactamente. La torre de consultorios de Guelmedic, que es súper reconocida ya en Monterrey, en Mérida y ahora ya lista. Si ya pasaste ahora y si no, en un momento que vayamos al terreno, pues lo verás ya bastante hecho. Es la torre de Guelmedic que se va a enfocar al turismo médico. Es algo muy importante lo que estás hablando porque más de uno que compra aquí puede ser para vivir, pero otro va a ser para una renta vacacional que también estará dedicada a las personas que se quieren recuperar de lesiones que van a ser tratadas aquí delante. Precisamente. O sea, el gran éxito es que mucha gente, sobre todo la gente que estaba viviendo antes en Canadá y Estados Unidos, que como tú bien sabes, Paco, es mucho más costoso realizarse operaciones dentales, estéticas en su país. Y por tanto lo que hacían era emigrar, ¿no? Inmigraban y ¿qué pasaba? Pues se rehabilitaban afuera, compaginaban vacaciones y una operación estética, dental, etcétera, y posteriormente regresaban a su país. Exactamente. Todo este trayecto le salía aún así mucho más barato que hacerlo en su propio lugar de origen. Entonces, ese turismo médico ahora captado dentro de Ciudad Mayacoba, que atinadamente lo dices en Wellmedic, pues lo que va a generar es precisamente ese pool, pool de gente, un mercado que lo que va a buscar es también venir a Riviera Maya, compaginar sus vacaciones, realizarse esa operación y rehabilitarse en esta zona maravillosa del Caribe. Qué bueno, porque aquí en Riviera Maya tenemos un gran clima todo el año. Tenemos estas dos torres con, digamos, un lujo dentro de lo que es su construcción, porque esas personas que vienen aquí tienen un poder adquisitivo alto. Exacto. Porque no cualquiera se puede tratar con este centro médico que tenemos allí. Atinadamente lo acabas de decir, muchos de nuestros clientes también están en el gremio de la salud. Estamos contando también con cirujanos, doctores, también especialistas que han visto este nicho de mercado como un gran potencial. Entonces, adicionalmente, personas que también ya tienen un nicho de mercado en su propio lugar de origen. Ejemplo, para los locales comerciales, gente de la zona de Monterrey, zona de alto poder adquisitivo, como lo acabas de decir, que ya tienen un gran éxito y un gran recorrido en Monterrey, precisamente con sus negocios, y que han dicho, no hombre, Playa del Carmen, zona diamante, y en un lugar que va a ser el primer centro comercial de Ciudad Mayacoba, pues, ¿por qué no aprovecharlo? Y son ellos los que nos están adquiriendo en los locales comerciales. Pues, muy buena idea la que habéis hecho, muy buena situación. Es, quiero enfocarlo otra vez, estos departamentos que yo estoy enfocando ahora mismo, que son estudios, de una recámara, de dos, ¿cómo son? Me gusta que lo hayas preguntado. De hecho, el concepto de Downtown es muy versátil, es muy dinámico, y para eso hay estos tres prototipos de productos. Locales comerciales, pues, que tenemos que tal cual, se amplían, pues, para estas personas que quieran ya sea invertir y percibir una renta por su local comercial, o lo que quieren hacer es expandirse, es decir, tener, ahora sí, una filial de su propio negocio dentro de Ciudad Mayacoba. Ese es el primer producto, local comercial en preventa. Y no solamente eso, acuérdate, están poniendo su local comercial en uno de los lugares más seguros de la Riviera Maya. Es correcto. ¿Por qué? Me encanta, Paco, que lo hayas dicho. Ahí está. El primer punto de todo Ciudad Mayacoba como gran complejo es la seguridad. Y lo acabas de decir, precisamente no solo son las entradas que se tienen a pie de carretera, sino adicionalmente, pues, cada uno de los proyectos, incluyendo Downtown, tiene también su centro de seguridad. ¿Ok? Que se va a ver en este formato, lo vamos a ver en las primeras entradas, donde ves las escaleras, y en la segunda también contará con sistema de seguridad. Oye, pues, está impresionante. Adicionalmente, lo que tú decías del tema de seguridad, pues, contamos con lo que son rondineros, la camioneta de seguridad, que, como bien sabes, lo que hace es hacer sus jornadas de vigilancia, ¿no? En todo lo que es la zona, pues, para velar que ningún condómino o que ningún visitante vaya más de 40 kilómetros por hora, que si están también utilizando una moto, pues, lleven el casco, que realmente si alguien sufrió algún percance dentro de las vialidades de Ciudad Mayacobá, pueda ser asistido también por esta parte de la seguridad. Mira, en este momento, con la maqueta de salud, no podemos expresar lo que es Ciudad Mayacobá en global, pero como vamos a acercarnos donde está el desarrollo, ahí vais a poder ver desde la entrada lo que lleva Ciudad Mayacobá, y nos lo vais contando. Claro, porque Ciudad Mayacobá tiene el nombre de Ciudad Mayacobá porque tiene universidades, tiene centros comerciales, tiene centros de ocio, paseos, tienes todo lo que necesitas para no salir de allí, nada más que para salir a la playa. Exactamente, y de hecho, pues, la noción es Ciudad Mayacobá, precisamente la idea de una ciudad inteligente, un magno proyecto de desarrollo, como bien lo dices, que engloba cinco puntos. El primero es seguridad, el segundo son servicios de salud, que los enfocamos y los vamos a ir viendo tanto en el hospital, como en la torre de consultorios, que justamente es el vecino de enfrente de downtown, servicios educativos, que se notan en el proyecto del colegio de kinder a preparatoria, y la universidad, que atinadamente dices. El cuarto punto, que es entretenimiento, deporte y arte, que se engloba con el gran proyecto de 10 hectáreas, que es el parque metropolitano, y el quinto punto, que es algo de lo que más ha buscado la gente estando aquí, servicios comerciales, que se van a enfocar al pie de carretera y sobre todo con downtown, este proyecto con 20 locales comerciales. Qué bueno. Voy a parar un momento la cámara, enfocando la maqueta, para que me dé tiempo a mí de asimilar todo lo que está diciendo Lid, porque yo, como vosotros, estoy conociendo downtown. Esta pausa ha ido fenomenal. ¿Por qué motivo? Porque una maqueta como esta, no es fácil hacerse sentir lo que significa cada detalle de la maqueta. Entonces, aquí estamos viendo que tenemos una entrada del garaje con estacionamiento debajo de lo que es el desarrollo, pero también tenemos estacionamiento en la parte de fuera. Como veis, es un desarrollo de no muchas unidades, pero sí que tiene buenas amenidades. ¿Me te puedes acercar, Lid? Claro. Que necesito tu ayuda. Vamos a ver. ¿El garaje tiene cada uno su estacionamiento? Claro que sí. Vamos a contar con 136 cajones de estacionamiento. ¿Qué significa eso y cómo están divididos? Están divididos por 80 cajones que son residenciales, es decir, de los 59 departamentos y 13 lofts, pues hasta sobran, ¿no? Claro que sobra, hay bastante. Entonces, hay asignados y para los penthouses les toca un cajón adicional. ¿Ok? Y aparte de eso también pueden estacionar fuera, ¿no? Y como lo podemos ver en los coches que están aquí, pues tenemos, si bien aquí dicen 6, en total son 7 los cajones exteriores que va a contar el proyecto. Tienen muy buenas amenidades, pero ¿necesitas una chuleta para hablar de ellas o las podemos enfocar? No, no, las vamos enfocando, me encanta. Nada más, justamente lo que quería compartir es, terminando el tema del estacionamiento, algo que contempló también Ciudad Mayacobá, son el tema del ballet parking, que hace ratito nos empezamos a reír tú y yo. Sí, porque yo creía que me hablabas de bailar ballet. No, no es eso. No, mira, esto es algo que nos encanta porque al ser también un centro comercial, el primer centro comercial dentro de Ciudad Mayacobá, lo que vamos a tener es controles para que también la gente pueda bajar directamente al centro comercial y una persona se va a encargar de entrar a su vehículo y estacionarlo en la parte de abajo. Me estás hablando mucho de centro comercial. Yo cuando estoy acostumbrado a ver una maqueta con estos departamentos y tal, lo que menos pienso es que aquí hay un centro comercial. ¿Cuántos locales comerciales vamos a tener aquí a la venta? 20 locales comerciales. Total, que 20 locales comerciales vamos a tener un poquito de todo para poder disfrutarlo, ¿no? Es que eso es lo increíble, Paco. Lo que más interesa es que la comodidad que se le puede brindar tanto a los visitantes como a los residentes de downtown. Imagínate que en algún momento no te quieras desplazar y quieres ir al chiringuito de abajo para tomarte una caña, una birra, unas patatas, tener una buena cena, ir al sushi abajo, ir a la tienda que va a estar abajo. Una pequeña farmacia. Una pequeña farmacia, a la boutique que va a haber de productos gastronómicos de alto lujo, de gourmet, un buen queso, un buen vino. Bueno, bajas, no te tienes que desplazar y después subes a tu departamento. Y como has dicho al principio, no es una inmensidad de departamentos. Queda muy tranquilo la zona, no ves mucho vecino y sobre todo, estas amenidades que habéis hecho excelentes, ¿de qué contamos? Una buena alberca con 20 metros cuadrados. ¿20 metros de carril de largo? No cuadrados, no, de largo. De largo, exactamente. Que eso no es nada, nada pequeño. Tenemos justamente lo que te platicaba hace rato, un gimnasio de 120 metros cuadrados. ¿Me puedes indicar en la maqueta más o menos por dónde queda cada cosa? ¿En la alberca se ve perfectamente para asolearse? Claro, con los camasos, los asableaderos, todos se encuentran, la gran mayoría de nuestras amenidades se encuentran en la segunda planta, justamente de donde vemos tal cual la alberca, tenemos hacia el fondo lo que va a ser la parte de la terraza con el gimnasio, tenemos en la parte de atrás, no se ve precisamente ahí, pero ahí vamos a también tener un área de business center con área de co-working, que tú lo sabes muy bien, Paco, ahorita en esta era es lo más pedido. Con esto de los nómadas digitales que también necesitan espacios donde trabajar, pues los vamos a tener ahí. Adicionalmente vamos a tener una sala de usos múltiples que va a dar capacidad, tiene una capacidad para más de 40 personas, aproximadamente 46 estamos hablando. ¿Ok? Y que se va a encontrar justamente en la segunda parte donde lo vemos que también exactamente. perfecto, Paco. Y luego también tenemos un área de root tooth, aquí arriba. Estamos en el área de root tooth. En esta parte estarían los penthouse y en la parte delantera tendríamos el área común. El área común. Y se encontrará en la segunda torre, como bien lo indicas, que la segunda torre se va a entregar hasta diciembre de 2023. Otra de las cosas, es que me lo estoy imaginando, ¿sabéis por qué lo digo? Porque si os fijáis, aquí está representado arbolitos, pero es que es una selva inmensa. Desde aquí vamos a tener un atardecer maravilloso. Maravilloso. Tú lo sabes muy bien, Paco, porque lo que decimos ya en esta zona es el mar verde. Cuando nos referimos a esta selva extensa, a esta gran vista que tenemos de mar verde. Bueno, ¿alguna cosita más que quieras resaltar de lo que estamos viendo aquí? Bueno, mira, me encantaría nada más decirle a tu público, Paco, que vayan y también revisen Downtown en lo que es quién está detrás. Y para ello, tenemos a la multipremiada firma que es KMD Architects. Lo pueden buscar en línea y ellos, pues esta firma de arquitectos, pues ya tienen una gran trayectoria elaborando proyectos de este estilo. Entonces, con eso también asegurarles que quienes están construyendo ahorita, que es lo que vamos a ver, porque ya iniciaron construcción, pues cuentan con un gran profesionalismo. Me comentabas hace un ratito que encima, donde está la obra realizándose, es la zona diamante. Es la zona diamante, tal cual, Paco, lo dicen y eso nos daba risa hace un momento, pues por la forma, ¿no? Es la segunda glorieta dentro del plan maestro de Ciudad Mayácova y junto con WellMedic forman la primera parte del diamante y se vienen otros dos proyectos que en la parte de abajo, pues simulan la zona más centralizada. Es decir, son proyectos pequeños, de alta calidad y de mucho lujo. Pues vamos a conocerlos ya en persona, vamos a ir al lugar y si hay alguna cosa más que tengamos que resaltar, en el camino lo vamos a ir viendo. En el camino lo vamos viendo. Muchas gracias. Gracias. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Entradas de aquí, de Ciudad Mayacobá. Y en esta entrada aparecemos en la avenida Bosques. Está muy cerca del parque metropolitano porque eso de ahí es el parque metropolitano. Es correcto. Así es, Paco. Esa es la zona y lo que podemos ver también que esta franja es de tierra de uso mixto. Lo que es muy interesante, lo puedes ver tal cual. En la franja, lo que es roja, en total, en toda Ciudad Mayacobá son 24 kilómetros de ciclovías, en blanco serán 27 kilómetros peatonales. Voy a continuar para que veas y esta es la primera franja nada más comercial que se ha hecho. Más no es una plaza, es una pequeña franja comercial que apenas están rentando los propietarios. Hemos entrado por aquí porque ahora mismo la entrada a las partes principales de las entradas que dan a la federal está llenísimo de carros en este momento por las obras que hay. Entonces, hemos preferido entrar por una de las entradas laterales. Claro que sí. Y bueno, si nos siguiéramos, Paco, esa entrada, así como íbamos con el auto íbamos a llegar a la tercera entrada a pie de carretera justamente y siguiendo este trayecto hacia donde estamos haciendo Vuelta en U nos va a llevar a lo primero que acabas de decir que es el gran parque metropolitano. Aquí tenemos la ciclovía o para hacer footing pero yo le digo footing, running como le quieras decir. Ok. Para que tú si quieres hacer ejercicio pues tienes kilómetros por conocerlo y el parque metropolitano ¿qué es lo que va a tener dentro? Sí, mira, el parque metropolitano por lo que tengo entendido se divide en cuatro fases. La primera fase ya fue entregada que es el parque de los niños. Aquí estamos viendo el estacionamiento tal cual y donde ves las personas que es este carril que vamos a ver y esta nos conecta hacia la cancha de básquetbol. El gran parque metropolitano lo que tiene en su dimensión de 10 hectáreas el concepto de promover el deporte, arte, cultura. Contará con boutique de cooperativas, mercado gastronómico, un foro al aire libre para promover también lo que es son el performance artístico, shows artísticos y un aquapark que fue parte del diseño que dijeron y precisamente la primera de cuatro fases ya ha sido entregada. Y ahorita vamos entrando a lo que es otro de los proyectos de mayor densidad que es jardines y que pues tú ya sabrás Paco que ha sido todo un éxito. muchas de las personas pues se está dando ahora el efecto inverso que es hay más demanda que lo que hay de oferta. Por ejemplo, yo he sido una de las afortunadas en invertir en esta zona y me acuerdo muy bien que el día en que lo compré a la fecha que escrituré ya había yo duplicado mi inversión. Solo por estar en Ciudad Mayacoba. Esto que vemos ahí estas subidas y tal aparte de que para que reduzca la velocidad del carro también sirve para que debajo los animales puedan gatear y moverse de un sitio a otro. En Ciudad Mayacoba lo que vamos a contar es con cruces aéreos y subterráneos de fauna. En total son cuatro cruces aéreos y tenemos los reductores de velocidad. Estamos contemplando ahorita que es una vía amplia de concreto hidráulico que cuando llueve lo que permite es generar filtración. Con eso evitamos los encharcamientos. Y otra de las cosas que nos podemos fijar es que no hay ningún cable por arriba nada todo es subterráneo. No, es subterráneo y está precisamente cuidado. Ahorita lo que estamos viendo a la mano derecha es la parte de el cárcamo de agua potable. ¿Qué significa eso? A nivel de planación de una ciudad están contemplando o envisionan a mediano y largo plazo uno de los servicios esenciales de toda ciudad el abastecimiento de agua. Adicionalmente Ciudad Mayacobá contempla también lo que es el tratamiento de aguas negras que tú sabes que en esta zona es súper importante porque tenemos pues mantos acuíferos cenotes y el mar. Otra de las cosas que me dicen es oye y aquí cuando hay huracanes no se va la luz fácilmente en esta zona de Ciudad Mayacobá está pensado para que eso no ocurra ¿no? Claro y además como puedes ver tenemos una alta conservación de áreas verdes lo que nos protege precisamente de grandes tormentas incluso hasta lo puedes sentir en este momento que voy a bajar también el clima aquí se siente distinto dado pues que en total de Ciudad Mayacobá conserva más del 30% de áreas verdes tanto es así que mira nos estamos acercando a esta glorieta y esta glorieta encontraron un cenote que es el cenote que estamos pasando en este momento en lugar de cimentar y construir arriba que lamentablemente algunos desarrollos no tienen ese nivel de conciencia en Ciudad Mayacobá lo dejaron listo libre no es para nada sino de contemplación entonces estamos ahorita tal cual haciendo un recorrido y contamos con el cenote como una glorieta te voy a contar algo que es un poquito delicado porque también hay personas que desde la distancia dicen yo quiero invertir en Ciudad Mayacobá pero veo que tarda mucho en realizar lo que dijeron que querían hacer ¿hay algún problema en Ciudad Mayacobá? mira si bien lo que tengo entendido en este momento fue una situación en jardines de Mayacobá con una constructora lo que sí sé es que retomaron lo que fue el calendario de actividades para mejora de los propietarios es decir si hubo una situación de retraso fue precisamente para poder otorgar de calidad los productos que se estaban construyendo y referente las amenidades o parques o cosas de estas todo eso que creen la gente que están tardando por ejemplo centros comerciales hospital centro médico todo esto universidades todo eso ¿hay algún retraso o todo anormal? mira en la última actualización que tuvimos de información estaban diciendo que precisamente esas amenidades que están a pie de carretera que es donde vamos siguiendo ahorita en este momento son los que se van a entregar justamente casi a finales de Ciudad Mayacoba estamos pasando por uno de los cruces aéreos de fauna y como puedes ver en la parte de abajo están los de cruce subterráneo y nos vamos ahora sí a una de las entradas más emblemáticas de Ciudad Mayacoba Paco que es la entrada de las cascadas solo para hacer vuelta en U y compartirles a tu gente lo que es la entrada principal y más reconocida aquí por ejemplo podemos ver lo que es la moto de uno de los rondineros que conforman parte de seguridad privada estamos viendo en este caso que le están entregando un tag similar a este en color morado a la persona visitante en el mío por ser residente pues tengo este que son los controles y este el guardia de seguridad así que lo estamos viendo presenciando como es uno de los puntos esenciales de Ciudad Mayacoba el tema de seguridad bueno pues quiero resaltar que tenéis esta entrada con su vigilante a su seguridad y luego cada desarrollo tiene su propia su propio filtro de seguridad así es Paco ahorita lo vamos a ir viendo tal cual qué bueno bueno vamos a ver cómo es por la parte de fuera esta entrada tenemos ahí delante la federal exactamente y es preciosa a mí me encantó el primer día que la vi vamos por ahí no puedes no puedo dar la vuelta de hecho voy a ir y voy a ponerme detrás para que puedas ver si quieres ok ningún problema ahorita ahorita no bajarnos aquí la entrada sería allí aquí en esta entrada tenéis el mapa de cómo es Ciudad Mayacoba vale y aquí en este aquí tenéis por números que es cada cosa hoy estamos grabando Dantown entonces si veis pone el número 3 tú te miras y como estábamos hablando antes lo del diamante este sería Downtown y este es el centro médico y nosotros estamos ahora mismo si no me equivoco estamos aquí en esta entrada por aquí vale para que hagáis una idea de lo grande y espacioso que es la parte de la Universidad de Pasereza de ahí el Parque Metropolitano el Gran Parque Metropolitano lo vais a tener por acá aquí vamos a tener tanto centro comercial como hospital por estas partes hay 25 cruces para fauna 10 hectáreas para el Gran Parque Metropolitano 27 kilómetros de andadores 24 kilómetros para ciclovías para las bicicletas 634 hectáreas de área de conservación natural que no pueden tirarla abajo ¿es así? ¡Qué gusto! pues nada enfocándoles un poquito el mapa y qué bonito lo hacen y aquí delante tenemos pues esta maravilla esa entrada que venís aquí de la federal y entráis y por allí salís si queréis mira qué bonito ¿cuántas entradas tenemos en Ciudad Mayacoa? a pie de carretera Paco tenemos tres entradas la primera que es la que pasamos exclusiva para Country Club la segunda la más icónica la de las cascadas y la tercera justamente la que platicábamos hace un rato que podíamos llegar directamente a lo que es esta sería a pie de carretera con la federal 3 luego que no estén la indirecta que es donde entramos tú y yo claro que sí porque por esa nos daba más opción de llegar antes la de proveedores si te das cuenta aquí no pasan los camiones de volteo en temas de construcción cuidan muchísimo la esencia de las entradas entonces la de proveedores que es donde entramos tú y yo fue donde entran los camiones de volteo donde entran los trabajadores todo eso aquí a pie de carretera van a haber un centro comercial y un hospital un hospital de nivel 3 justamente no cualquier hospital Paco es un hospital de alta especialidad con un gran equipamiento con torre de urgencias con especialistas de alto nivel y con especialidades tales como oncología y gerontología eso le va a dar una progría tremenda tanto a Ciudad Máñaco como a toda Playa del Carmen claro y mira nos tocó el día de hoy ver todo lo que se refleja en cuanto a mantenimiento aquí los propietarios pagan sus cuotas condominales que engloban también parte de lo que es el mantenimiento general de Ciudad Mayacobate como podemos ver es jardinería y como también es el limpiado de nuestras zonas y del membreje adicionalmente también contamos con la limpieza de lo que son las cascadas bueno pues ahora vamos a entrar de nuevo vamos a recorrer el camino hasta Dantown y allí en pie de carretera vamos a ver lo que es la construcción ¿te parece? claro que sí claro que sí vamos para allá me lo estás haciendo a mí en privado pero yo lo quiero hacer público ¿por qué motivo? porque yo he mirado para acá y digo ¿qué hace esta carretera? ¿qué hace esta carretera? me lo estás explicando claro con todo gusto Paco mira justamente uno de los cuestionamientos de nuestro público es decir oye pero si va a venir gente para el hospital para la tienda entonces pues no va a estar tan seguro porque imagínate la cantidad de personas y pues lo vemos claramente en este en este claro ejemplo es decir tenemos el camino que nos va a conectar tanto al hospital al Mayacoba Village y la tienda Ancla que hace rato lo explicábamos que puede ser tanto un Sam's un City Club un Costco que va a estar en este acceso y que esto no interrumpe el acceso que tenemos allá para colonos y visitantes es decir se hace una bifurcación y con esto que mantenemos la seguridad de lo que es el recinto residencial y adicionalmente le damos un fácil acceso a la federal que no compromete precisamente esa seguridad y lo brinda para el resto de la población tú lo sabes muy bien Bacalar Mahahual Shancan no tienen un hospital nivel 3 si alguien necesita una operación compleja como la operación a corazón abierto antes tenía muy pocas opciones irse a Cancún irse a Mérida o si tenían los recursos irse a la Ciudad de México ahora gracias al Mayacoba Health Center que se va a ubicar justamente en esta zona pues las personas van a poder venir y realizarse esa operación ¿en cuánto tiempo se espera que pueda estar terminado ese hospital? mira yo lo que tengo entendido es que toda esta franja va a venir justamente en un periodo de entre 6 a 10 años ahora parece mucho pero sinceramente no es tanto no es tanto por lo menos ya está está aprobado se va a empezar a trabajar y vamos a tener una buena mejoría en esta zona claro bueno pues vamos a entrar por seguridad aquí os recuerdo ella puede entrar fácilmente con los de residente aún así te lo miran bien mirado se adaptan a ello las cosas que me impresionó la primera vez que yo vine por aquí porque yo no lo conocía cuando eres broker eres asesor tienes que conocer bien todo entonces yo ya es la sexta séptima vez que estoy por acá con una persona que ya lo conoce bien me está dando el mejor consejo y bueno esto de los pasos de los animalitos me llamó mucho la atención tanto aéreo como por debajo tierra me llamó mucho la atención tanta naturaleza y las ciclovías estas pero sobre todo que llegué en época de lluvia y no había ningún charco cuando yo pasaba por playa y charco por todas partes aquí ninguno exactamente han cuidado muchísimo lo que es la infraestructura vial y tanto es así que también para el flujo del tránsito Paco entonces tenemos una vialidad amplia de concreto hidráulico que precisamente lo que hace es filtrar el agua en época de lluvia y ahorita enlazando tu comentario anterior acerca de la doble seguridad pues lo vemos claramente con uno de los proyectos más emblemáticos que es Senderos Norte uno de los proyectos con el cual lanza Ciudad Mayacobá la venta de terrenos de aproximadamente 160 metros cuadrados el proyecto Senderos Norte que lo vemos aquí tuvo más de 300 o 332 lotes algunos ahorita en este momento están ya con casas construidas con una gran alta plusvalía y volviendo al tema de seguridad lo podemos ver tienen su segundo filtro de seguridad lo mismo va a suceder con el tema de downtown no solo es el acceso principal el primer filtro sino en lo que es dentro del desarrollo tendrá su segundo filtro de seguridad muchos de vosotros que estáis fuera una de las cosas que me exigís cuando queréis comprar queréis invertir en la Ribera Maya para tener una propiedad es la seguridad en este caso creo que queda demostrado que la tiene otra de las cosas que me pedís es que no tardes media hora en llegarte a una playa ni a Playa del Carmen desde aquí a la playa tenéis 10 minutos y a Playa del Carmen lo mismo al centro de la ciudad entonces Ciudad de Mayacovera está justo a la entrada de Playa del Carmen viniendo desde Cancún yo creo que está muy bien situado ¿qué más le podemos decir? De hecho Paco uno de los temas más interesantes que lo hicimos tal cual en GPS y en Google Maps es que resultaba mucho más cercano del Aeropuerto Internacional de Cancún llegar a Ciudad Mayacova que te toma 45 minutos que del Aeropuerto de Cancún a la zona hotelera de Cancún parece mentira ¿no? parece mentira pero no es así las vialidades y el acceso es mucho más fácil para llegar a Ciudad Mayacova y ahorita estamos viendo lo que es Senderos la Casa Club Social y Deportiva de la familia Senderos que como te decía únicamente es para los propietarios ya sea de Senderos Mayacova Senderos Norte que los acabamos de ver y el reciente proyecto que es Senderos Poniente y aquí al ladito tenemos Laguna exactamente Laguna de Mayacova un proyecto también exitoso que ya tienen entregado y vendido por parte del desarrollo en el cual pues son torres de departamentos que están rodeados por lo que son las lagunas las lagunas o ríos que han creado artificiales está precioso me gustó este fue el primero que otra vez y a día de hoy pues si queréis comprar aquí algo tiene que ser una reventa y DIT tiene alguna así que si queréis yo tengo también unos departamentos y unas villas así que con gusto a sus órdenes uno de los mejores departamentos está en el sexto piso que es el piso más alto de Lagunas de Mayacova con vistas a varias lagunas y a las amenidades así que no se lo pierda bueno pues seguimos paseando veis el filtro de seguridad también que tiene Laguna de Mayacova pues seguimos paseando por acá y enseguida nos vamos a encontrar a la izquierda con el cenote y un poquito más para adelante donde está el desarrollo ¿es así? es correcto ahorita nos vamos yendo a lo que iba a ser la segunda glorieta y esta segunda glorieta es la zona que estábamos hablando anteriormente que es la zona de Amante ¿por qué? porque son proyectos en donde tal cual la adquisición de un departamento un consultorio pues le dicen de high end ¿no? por el tipo de calidad el tipo de desarrollador que está detrás gran gama de lujo en lo que son los detalles los acabados y que precisamente muchas de esas personas alrededor pues han optado por una buena opción de preventa y que eso los llevará a una plusvalía controlada que tú lo sabes muy bien Paco nos asegura que una vez entrando en preventa a la hora de entregárselos pues ya ganaron en su inversión bueno pues aquí hemos llegado a la rotonda y el edificio médico de verdad que ¿cuánto tiempo falta para que se entregue? porque yo le veo bastante avanzado no, está bastante avanzado nos han dicho ahí lo veis este va a ser el centro de especialidades médicas de Wellmedic exactamente ahí está Wellmedic con su torre de consultorios y todo enfocado al bienestar y fíjate fíjate la torre de centro médico especialidades y donde va a estar alto aquí va a estar justo enfrente y vamos a bajar a ver en la mancha de obra Paco que bueno que estamos aquí y os podemos dar a conocer yo no paro la cámara porque quiero que sentáis que venís conmigo a veces es un poco ridículo ¿no? salir de un carro cerrar el carro pero yo pienso que el tiempo que estamos así grabando imaginaros que tú eres una persona con unas dificultades físicas tienes tu doctor aquí te tienes que hacer un tratamiento dos meses quince días tres meses lo que sea y no te puedes mover muy bien ¿dónde tú rentarías un departamento? tienes posibilidades para ello aquí delante justo aquí delante y más si tiene esa estructura esa fiabilidad ese lujo exactamente y lo tenemos aquí ya han empezado la obra año y medio se entrega más o menos sí la primera torre se va a entregar en mayo dos mil de este dos mil veintitrés del año que viene y la segunda torre en diciembre dos mil veintitrés bueno pues en breve en poco más de año y medio dos años vamos a tener esto acabado aquí os lo enseño un poquito cómo está trabajándose ahora están con la parte de los cimientos la planta baja donde estaría la parte de los aparcamientos y eso es muy bueno Paco porque mira el hecho de mostrarles a tu gente que ya están construidos qué significa eso que ya están los permisos aceptados ahí está que no es algo que nada más es ilusorio que solo lo van a ver en un render no ya hay permisos ya han sido aceptados y por tanto ya podemos construir bueno desde aquí lo podemos ver mejor o yo por lo menos lo puedo ver mejor todo lo que viste es en la maqueta aquí lo está traduciendo ahora algo que acabas de mencionar Paco que ha sido emblemático es esto la gente en otros lugares para ir a un servicio tener acceso al servicio de salud tiene que tomar un coche estimar un recorrido para llegar a ese centro de salud y aquí en Ciudad Mayacoba lo tenemos todo a menos que nos hemos hecho dos, tres minutos es decir si una persona está aquí y necesita un chequeo constante puede venir enfrente a la torre de consultorios o en dado caso tiene una emergencia nos hemos hecho tres minutos a donde va a ser el hospital y aquí vamos a tener locales comerciales para otras necesidades vas a tener amenidades para relajarte cuando aquí ya nos está construyendo vas a tener la naturaleza que nos rodea los atardeceres hermosos el ruido de los pájaros que eso garantiza pues yo te diría que más vida calidad de vida precisamente Paco algo que se está dando ahorita es después de lo que sucedió en COVID pues muchas personas están mirando hacia Riviera Maya y hacia complejos como Ciudad Mayacoba como los destinos donde pueden tanto trabajar desde home office siendo nómadas digitales como también disfrutar de salir a caminar lo que yo te comentaba ciclovías andadores cruces aéreos y subterráneos de fauna ir a caminar frente al cenote relajarse escuchar los pajaritos a ver si hemos visto los cruces de sereques mono araña también que hay aquí por lo mismo que se conserva muy bien y tener los servicios a nada caminando otra cosa llevamos ya yo creo que más de 40 minutos con el video y la persona que lo está viendo está interesada y todavía no sabe lo que le va a costar la inversión desde el menor valor al máximo valor no lo sabe y tenemos una promoción para ellos que eso es lo mejor mira algo que me da muchísima seguridad es cuando veo como me piden el dinero el esquema de pago si hay un desarrollo que me pide poco enganche y mensualidades también cómodas y me dice hasta el final que yo te entregue la unidad me das el valor más grande quiere decir que tiene un respaldo económico ok ok no necesitan ese dinero tuyo para terminar la obra ya lo tienen tienen esa seguridad de poder completar la obra ok y era lo que yo te decía quienes están detrás con cuánto se reserva cualquier unidad en downtown con 30 mil pesos que son reembolsables si la persona por alguna razón dice que no hemos tenido nada de reembolso bueno pues me parece entender en dólares que poco más de 1500 dólares te los entrego me reserva la unidad que quedamos que quedamos y tengo 15 días para hacer el papeleo los contratos exactamente que son los documentos que tú bien sabes Paco que lo solicitamos y de ahí una vez que lea el contrato nuestra persona de interés y esté seguro de firmar ahí empezamos con el 20% de enganche solamente el 20% que maravilla y el resto bueno y esos 30 mil pesos dirían al 20% al 20% todavía muy bien Paco y posteriormente tenemos otro 20% que se divide en los meses que dura la construcción así que al final quedaría un 60% muy bien y ese 60% es cuando ya tenemos todo construido ahí está tu llave dame el 60% que bueno oye pues felicidades porque eso suena muy bien en este momento de la primera torre quedaban pocas unidades a la venta y de la segunda torre quedaban bastante con gusto te voy a ir pasando nuestra actualización que como yo te decía tenemos la actualización a día de hoy porque nos cayeron unas reservas ya vendimos el local 20 y tenemos el love studio que también se nos lo llevaron así que con gusto te estaré dando también las promociones Paco para que se los puedas ¿se puede dar algún precio? claro que sí claro que sí tenemos por ejemplo acordaros acordaros antes de decirlo que si habéis visto este vídeo ahora en fecha 25 de marzo por supuesto que ese precio no va a variar pero si tú esto lo ves en el 25 de junio pues tienes que preguntarle a qué precio está en ese momento exacto y si es que hay unidades a la venta porque eso es lo que está pasando Paco no es solo si hay un cambio de precio que eso nos da gusto decírselo a los propietarios cuando empieza a subir la plusvalía del lugar o que vayamos a aumentar algún precio se lo decimos a los propietarios es decir desde tu casa y sin hacer nada tu vida ya subió de precio ya ganaste entonces en este momento tenemos locales comerciales que empiezan desde los 4.2 millones de pesos qué casualidad que ahora haga el ruido a la máquina bueno locales comerciales desde los 4.2 millones de pesos pero qué medida tiene ese local exactamente estamos hablando de veridad ¿ya es parable? no ah bueno porque ya para la máquina creo bueno ¿sí? sí perfecto me da mucho gusto hasta lo hace de emoción pues creo que la voy a parar estoy aquí con los precios de los terrenos 75,81 metros cuadrados 4.202.658 pesos local comercial y ese es un ejemplo que os pongo porque podéis elegir la situación donde estaría y el metraje porque por ejemplo este es de 234 metros cuadrados y ya subiría 12 millones y medio y eso es para un restaurante imagínate tener y ser el primer pionero en tener tu restaurante dentro de Ciudad Mayacova ¿tú te imaginas Paco? toda la gente que estamos viviendo ahorita aquí y me incluyo que son más de 2 mil residencias ya construidas y habitadas y que se tiene un promedio de dos personas por residencia hacemos la matemática ya hay habitantes aquí ya hay más de 3 mil habitantes acá que lo que buscan son servicios es lo que te decía se está dando ahora sí la demanda ya sea que pidan su comida a que venga a domicilio pero si tuviéramos aquí ya el restaurante créeme hay mercado hay mercado de gente que vivimos aquí y que ya buscamos dónde venir a disfrutar y pasar ahora si hablamos de la parte de los departamentos bueno antes de los departamentos vamos a lo que serían los estudios que eso recientemente tenemos la promoción y que se va a terminar hasta finales de este mes que son estudios completamente equipados y amueblados vaya así que si te contactan a ti solo a ti Paco pues yo muevo todo para que se mantenga precisamente ese descuento y esa promoción para tus clientes ay pues muy buena promoción porque ya se lo das amueblado y equipado solamente tendría que decorarlo imagínate y hasta eso muy poquita decoración y listo a ponerlo en renta entonces ¿en cuánto saldría ese estudio? claro que sí tenemos acá desde 2.9 2.6 también y los que tienen terraza oye pues andé muy bien de precio dímelo en dólares para que calcula claro que sí bueno si estamos en 2.6 estamos hablando de 130 mil pues me lo están tratando amueblado y equipado ¿cuántos metros cuadrados que no lo podía ver? claro que sí en este estamos hablando de 40.27 metros cuadrados no son pequeños están muy bien tú lo sabes muy bien Paco claro hemos encontrado estudios en la zona que son más pequeños que eso pero esto está muy bien lo puedes equipar muy bien puedes aprovechar los espacios y hacerlo muy útiles para ponerlo en renta y tú sabes a quién pues a toda la gente que va a venir acá exactamente está precioso está bueno yo lo veo increíble yo lo veo increíble me ha sorprendido para bien yo pensaba que iban a ser precios más caros sinceramente ¿por qué? porque estamos hablando no solamente de la ubicación estamos hablando también de materiales de lujo que se están aquí construyendo con mucha gana están metiendo pues ya lo veis lo que se están metiendo mira fijaros bien el material como lo están haciendo la fuerza que le meten al cemento no todas las obras que se hacen en la Ribera Maya le meten esta fuerza a su trabajo a su trabajo y además todo lo que hubo antes de iniciar una construcción lo que es el estudio de mecánica de suelo realmente verificar que todos los ángulos no tuvieran nada de cavernas nada de cenote abajo toda esa previsión del mercado que se hizo anterior a la construcción pues la verdad es que garantiza que esto va a ser un proyecto de éxito pues ya me has animado a querer saber los demás precios pero eso se lo vamos a dejar para que el cliente el que esté interesado en un departamento más grande se ponga en contacto conmigo se ponga en contacto con Lid y nos diga qué es lo que le interesa ¿te parece bien? con gusto Paco un placer y pues nada aprovechen esta nueva promoción porque la verdad es que se acaban nos acaban de entrar reservas así que no lo dejen pasar muchas gracias Lid hasta luego un tema antes de que te vayas Lid que ya no estamos yendo y si acaso por el camino vemos algo más porque ya los que me siguen en el canal lo saben yo digo hasta luego y luego hasta luego nos siento ¿cuándo podremos tener ya el primer departamento de muestras? claro de hecho justamente este proyecto se está vendiendo tal cual sin departamento muestra pero ha sido todo un éxito porque ya reconocen a la firma KMD Architects que es una firma multipremiada de arquitectos y además Desarrollo Vive Plus que ya ha construido Chedraguis Liverpool Ajá Bodegas y además zonas residenciales en Jalapa y en todo el país realmente entonces muchos de los inversionistas que han estado contentos con ese tipo de inversión han vuelto a invertir con nosotros y el primer departamento ya construido va a estar en mayo 2023 ¿Mayo de 2023? 2023 el primer departamento ya construido ya o sea la torre el año que viene en mayo en mayo muy bien pero yo contigo voy a grabar de vez en cuando para ver los avances de obra ¿te parece bien? con gusto con gusto y va a ser un placer porque mira ya lo viste mucha gente doble jornada y terminan hasta las 6 de la tarde vamos muy bien con los tiempos yo creo que a primeros de mayo de este año voy a volver a grabar contigo claro ¿te parece bien? un gusto venga hasta luego pues aquí estoy en el pollo pirata en la 30 con la 32 aquí voy a comprar pollo para llevarlo a casa porque no tengo tiempo de cocinar Alex tiene que entrenar en un ratito es que a veces cuando haces trabajos de vídeos pues se te olvida la hora bueno pues estos son los menús que tienen aquí pero su especialidad son los menús de pollo ahí están bueno pues es que se me quedé sin batería por eso se cortó pues nada estamos aquí es para llevar lo he pedido para llevar estamos aquí en la 32 con la 30 y más que nada lo digo bueno yo estoy cerca de casa es la primera vez que vengo aquí a comprarlo pero me lo habían recomendado y la verdad que siempre hay gente bueno vamos de aquí a dejar a Alex a su entreno son unas 4 y casi 4 minutos Chabarote hola con ganas de entrenar si y la escuela que? cansa? bastante durante el día ando muy 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 cansado casi no más que nada puedo hacer directos porque las tareas que la hago en una hora o dos pero el cansancio no me deja te lo juro prefiero hacer un directo motivado que un directo desanimado bueno pues luego al rato me grabas un poquito con el dron que llevamos ya dos días sin grabar con él y te echan de menos si bueno Chabar pues aquí te dejo gracias bueno pues ahí va el Chabarote corriendo porque los compañeros ya están entrenando pues aquí se va a pegar desde las 4 hasta las 6 de la tarde aproximadamente bueno las 4 y 5 que empiezan hasta las 6 y 10 más o menos normalmente es así hay días que he terminado un poquito antes pues aquí están los más pequeños entrenando hoy a la parte derecha Alex ya terminó el entreno me llamó para que viniera a buscarle no le veo pero bueno que bien que entrenan aquí la verdad ahora veremos a ver a ver si me voy un ratito a la playa nada más llegar a casa antes del gimnasio ven acá chaval que esperas hola aquí esperándote un rato ¿qué pasa? te estaba mirando y no venías oye se me ha olvidado oye se me ha olvidado de traerme el dron vamos a pasar por casa yo me quiero bañar aunque sean 10 minutos vamos a casa agarro el dron y mientras yo me baño 10 minutitos tú me grabas un poquito ¿te parece bien? y yo me tomo este juguito ¿te parece bien? el de chocolate que bueno oye y así rimó si no tú te tomas un bañito yo me tomo un juguito bueno pues nada ¿qué tal? ¿qué tal parece el entreno esta tarde? ¿estuvo bueno? ¿estuvo bueno? no de hecho no hasta más corto de lo habitual es que no hicimos nada ¿y eso? una táctica de tiro de espina y tiros libres y todo eso y jugadas improvisadas bueno pues eso es algo importante porque en un partido se tiene que aplicar chaval pues sí a ver cuando se practica si no para eso estamos viernes para hacer cosas que no se hacen durante la semana ¿y este fin de semana tenéis doble competición? porque ya empieza una competición otra vez que ya habíais acabado ¿no? la cañedo entonces tenéis la premier y la cañedo total que estarás convocado para el sábado y para el domingo no estoy seguro mañana jugamos contra un equipo que nos ganó la primera vez en la primera vuelta y eso que vais primero se desaliga ¿eh? no ahora vamos en segundos pero porque llevábamos dos partidos sin jugar y el del segundo ganó dos partidos y ya lleva 36 y nosotros 30 total que estáis empatados a puntos cuando ibais primero pero como el otro ha jugado dos partidos más os lleva ahora 6 puntos total que no podéis perder ninguno sí o sí de hecho cuando fue la primera vuelta este íbamos empatados a puntos pero nosotros en primer lugar a diferencia de gol bueno pues a ver qué pasa lo importante es que seas competitivo y que te sientas útil en el equipo eso es lo más importante que te sientas así con esa alegría bueno vamos a ver si agarramos el dron y nos vamos para la playa estamos aquí al lado del gimnasio por la calle del gimnasio al lado de la quinta avenida nos dirigimos ahora ya al de Azamá Alex está ganando tiempo con el dron para no tardar mucho porque luego yo me tengo que volver a llevar a casa a merendar un poco y de vuelta otra vez aquí al gimnasio así que el tiempo es oro como se suele decir por ahí y este taxista que me hace aquí la bajada de mamita nos vamos a poner lo más cercano al mar así Alex al bajar el dron pues lo tiene más fácil y yo al irme a bañar lo mismo y a estas horas ya se van algunos coches por ejemplo aquí podría tener un sitio y si no lo hay me pongo a la derecha y Alex dentro que más da no mira aquí tengo un sitio delante de esta moto este hombre no se entera ahí va con el celular que bueno dice que va a tomar que bueno y lo hemos hecho sin querer bueno chaval espero que me hagas un buen vídeo como siempre ¿vas a estar dentro del carro o fuera? no sé ahí veré ¿te lo pongo en marcha o lo pones tú en marcha? no, sí déjalo ya está frío bueno pues yo voy para allá aquí tenemos el chavalote me acuerdo cuando no teníamos el dron y veíamos a alguien volar un dron nos quedábamos con la boca abierta como lo levantaba como se ponía en marcha y ahora vemos el chavalote que le tiene como si fuera su perrito hasta luego ahí va delante mío mira, mira que tenemos aquí te estoy grabando perdóname ¿qué tal lo estás pasando el día? perfectamente bien yo me voy a ir a bañar un poquito rápido nos vemos en el gimnasio ¿te parece bien? hasta luego bueno nos visita desde Querétaro buena gente luego lo veo en el gimnasio y aquí tenemos ya muy cerquita la playa acordaros que vengo a estas horas son las seis y media prácticamente de la tarde seis y veinte por ahí de la tarde y mi bañito que no me falte aunque haya sido el día muy, muy digamos de trabajo mi bañito que no falte ese hueco lo tienes que hacer sí o sí voy a parar un momentito pues ya ves cómo está el mar precioso está guapísimo y mira la obra que es no hay nada de sargato y está como el mar devolviendo arena acordaros que estos días se llevó arena y ahora la está devolviendo aquí los músicos mira voy a poner un poquito en la música que pesada es ay que pena ya acabó la canción que pesada voy a poner aquí por si le grabo de nuevo cuando deciden que canción tocan yo me voy a la playa esto es una alegría grabaros esto es una pasada mira que olas más bonitas no ha llegado el sargato estos de ayer al no llegar sargato qué bueno porque al recogerlo ya no se va a poner peor me encanta el color del agua también se ve bonito ya empiezan con la siguiente canción ojalá toquen dos o tres canciones más mira ahí está el drone ahí lo tenemos está haciendo posturitas para la foto aquí le digo a la cámara ahí se me va bueno pues gracias me estaba dando el agua ahora por primera vez por grabarme y por salir aquí en el drone que se nos va para aquella zona de allá qué bueno que ya combina las alturas unas veces más bajo otras veces más alto donde podéis observar todo con más claridad y qué me decís merece la pena hacer un hueco en tu día a día hagas lo que hagas te das tu bañito y te vitaminas de nuevo agarrando nueva energía y pensando que no has trabajado para luego salir de aquí con una sonrisa en la cara otra vez tenemos ahí el drone esto está espectacular no, ya fijado pero allí encima del techo de mamitas tenemos unas cuantas personas hay cuatro personas observando no sé el qué pero bueno ay qué bueno está esto yo estoy haciendo un lado de estiramientos qué raro si ese es el drone de Alex qué raro que se me quede ahí no sé el motivo por qué se queda ahí en esa zona luego me lo va a contar luego se lo pregunto pero ahí lo vemos ahí está volando ¿lo veis? no sé si lo veis qué bueno con lo que os digo meted la cabeza debajo del agua y vais a notar la diferencia que hay en todo mira, os voy a contar una cosita yo iba a grabar ahí ahora las mujeres han dicho no, no aquí no vemos nadie y eso me recordó a un viaje que estuve ahí en Cozumel en el cielo en la excursión que hicimos hace un par de años y yo estaba haciendo entrevistas a la gente y bueno pues ya sabéis que me meto a veces sin preguntar nada ¿no? y cuando termino de hablar en una de las entrevistas con la persona que estaba hablando oye ¿y esto para qué? me dice ¿esto para mi canal de YouTube? ¿va a salir en YouTube? sí y dice pues no que yo no debo de salir porque mi esposa no sabe que estoy aquí ella piensa que estoy en Monterrey así que dije mejor no no grabo gran cosa cuando se ponga la música grabo los músicos y seguimos andando pero me lo recuerdo bueno por nada mira mira que bonito se ve el mar por eso os digo que cuando venís aquí de vacaciones es normal que se escape una sonrisa a mí se me escapa viviendo aquí mira el pelícano está de foto verlo volar qué maravilla bueno voy a parar un poquito de grabar y voy a disfrutar de mi baño el sol el sol a punto de ocultarse espero que las imágenes que nos brinda el dron sean así de espectaculares como las que yo vivo aquí dentro y más desde la altura espero que algún día de estos como Alex se levanta muy temprano en el amanecer espero que él nos pueda grabar algún día aunque sea desde casa que venga con el dron hasta acá y nos grabe la salida del sol en el mar porque tiene que ser espectacular lo que pasa es que como se levanta tan temprano a esa hora es que él tiene gana de volar un dron esperemos que algún día se levante con ánimo y nos lo grabe porque será la primera vez que tengamos el dron rebando el amanecer no estaría mala que no pues yo ya a punto de irme que ahora toca una medida rapidita y al gimnasio para que este cuerpo tenga ganas de hacer cosas cada día y tú tienes que decirle a tu cuerpo tienes que motivarle que se olvide de la edad que piense solamente en lo bien que puede estar y te aseguro que le ganas años a la vida bueno pues lo dicho vámonos para afuera con estos 10 minutos dentro del agua me han bastado para estar mejor estoy contento y sobre todo más cuando salgo del agua aparte también me hace feliz un poquito el ver que el susto que tenemos con el sargazo pues no es tanto está muy bien ahí tenemos a Alex otra vez con el dron ya nos vamos qué bueno está esto ¿dónde está la...? ¿dónde está...? ¿dónde está...? ¿me han reconocido...? sí, Paco, 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 Paco ¿cómo te voy a reconocer...? ¿cómo no te voy a reconocer...? ¿pasas el vídeo...? pues el vídeo va a subir a YouTube ¿ok? ¿dónde está la...? ¿qué haces la...? ah, la paella, la paella ¿dónde está la paella...? ¿dónde está la paella...? ¿dónde está la paella...? ¿dónde está la paella...? dentro de poco la voy a volver a hacer dime cuándo para venir ¿estás aquí o estás de vacaciones...? no estoy de vacaciones pero yo voy a vivir un día ya compré el terreno en Suja y voy a vivir acá qué bueno, felicidades dime cuándo vas a hacerla que yo quiero comer paella si miras el canal lo que es el Facebook ahí lo suelo publicar y entonces seguramente la semana que viene la otra lo vamos a hacer ay, pero si ya me voy siempre suelen ser los miércoles sí, nos vamos al mar qué pena nos vamos al mar bueno, pero cuando volváis porque ya has dicho que compras un terreno, ¿no? sí que felicidades con el tema ese eres Puján la playa más bonita del mundo la verdad que sí la playa más bonita de toda la región ¿de dónde eres? yo soy de Monterrey ah, qué bueno estaba hablando de Monterrey hace un ratito yo soy Regia pero soy tu fan soy tu fan te sigo en el canal de YouTube ahora que ya veniste estaba viendo cómo estaba la playa está fantástica, ¿eh? porque a pesar de que llegó el sergato íbamos a ir a... ¿cómo te llamas? Priscila ¿cómo? Priscila Priscila, qué bueno íbamos a ir a La Martina pero estaba lleno de sargazo sí, hay unas zonas que las limpian más que otras ¿te está grabando? sí, yo soy sí, lo estoy grabando, lo sabes yo soy muy internacional ¡qué bueno! soy todas las amigas que habéis venido juntas todas las amigas todas las señoras puras señoras te he contado un caso te lo voy a contar aquí en la cámara porque le acabo de contar dentro del agua perdonarme estaba yo hace dos años ahí en el cielo en Cozumel que es muy bonito en una excursión en un tour y igual como estoy haciendo con vosotras yo estaba en el barco grabando a la gente que no me conocía nadie de nada en un momento determinado uno de ellos me dice oye, esto que está grabando ¿dónde va a salir? le digo en YouTube y dice, oye, no puedo salir en YouTube yo era de Monterrey y me dice yo se puedo salir, yo tengo permiso me dice no puedo salir porque mi esposa no sabe que estoy aquí oh my god oh my god espero que no tengas ningún problema no, yo no tengo ningún problema mi señor sabe donde ando que bueno pues nada yo soy tu fan yo soy tu fan gracias te sigo siempre para saber como esta playa porque me encanta venir siempre que bueno y yo soy tu fan y quería venir a probar tu paella y no se viene bueno, pues espero que cuando ya vas a venir por aquí más a menudo en una de ellas te veamos por acá claro gracias por todo me encantó me encantó me encantó gracias por todo nos vemos por aquí hasta luego chao bueno, pues ya nos vamos a ir de aquí de la playa y ya veis que está fantástica me decía que ahí en Martina había un poquito más de sargazo que en esta zona y bueno pues yo siempre estoy medio gusto aquí en esta zona que bueno con sus flores adiós 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 Priscila espero verte en la paella ah claro me tienes que avisar me tienes que avisar me tienes que avisar yo soy tu fan yo soy tu fan muchas gracias siempre te sigo siempre te sigo siempre quiero saber como esta playa si hay sargazo si está bien pero yo te sigo pues venga nos vemos en la próxima vale claro hasta luego adiós bueno pues yo quería grabaros a estos músicos pero en este momento no están tocando ya nos vamos espero que os guste el vídeo que Alex nos ha grabado con el drone buen atardecer está haciendo eh ya nos vamos de aquí Alex creo que ya voló el drone a ver que se cuenta el chavalote bueno chaval que te cuentas como te ha ido el vuelo bien todo bien si? bueno si todo bien oye lo vi que volaba muy bajo bastante rato porque ocurrió eso delante mio no tenia ganas de entretenerte asi es que te quedaste encima de los músicos esos un ratito ah solo quería ver que estaban haciendo ah ok pues nada nos vamos para casa y vamos a merendar a las 6 y media y a las 7 tengo que hacer la gimnasia a ver como lo hacemos a ver como lo hacemos y ya la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Puede ser que sea argentina. Y disfrutarlo merece la pena. Bueno, voy a parar. Y si no grabo más, hasta luego. Gracias por estar ahí acompañándome el día de hoy. No vemos.